La realización de los cabildos culturales, hecha por la División de Cultura del Ministerio de Educación, permite reflexionar sobre la constitución de nuestro país. En primer lugar, los cabildos culturales dejan de manifiesto el carácter heterogéneo del pueblo chileno. Vemos personas provenientes de razas autóctonas del continente americano, personas que provienen de Europa. También se destaca la diferencia entre lo campesino y lo citadino. En resumen, no se ve una homogeneidad dentro de los habitantes de Chile. Esto nos lleva a pensar en qué es una nación, porque precisamente se ha hecho hincapié respecto de lo que es nación en la homogeneidad, específicamente en cuatro grandes factores que deberían ser homogéneos en toda sociedad nacional. El lenguaje, la raza, el pretérito y el territorio. Seríamos chilenos, por lo tanto, solo si tuviéramos una homogeneidad de idioma, una homogeneidad étnica, una igualdad en cuanto a la tradición, en cuanto al pretérito. Y también tendríamos que vivir en un territorio enmarcado por lo que se llamó fronteras naturales. Sin embargo, la realización de los cabildos culturales deja de manifiesto que no hay tal homogeneidad ni hay tal unidad, sino que, por el contrario, hay una gran diversidad, una gran heterogeneidad. Aun cuando, en principio, todos nosotros hablemos castellano, aun cuando tengamos cierta referencia a la raza hispánica y a determinadas razas precolombinas, aunque tengamos hasta cierto punto un pasado común, se nota de inmediato que en todos estos factores hay también una heterogeneidad que debe ser recogida. No solo eso, debe ser acogida e inclusive cultivada, puesto que eso enriquece el carácter nacional de Chile. Por otro lado, sabemos que no todos vivimos en un territorio enmarcado por fronteras naturales. Basta pensar, en este sentido, en la isla de Pascua, que pertenece a Chile, pero que no está enmarcada dentro de nuestro territorio continental. Llegamos entonces a la conclusión de que el concepto tradicional de lo que es una nación no nos sirve para explicar nuestra realidad chilena. Sin embargo, esto sin duda no significa de que quedemos al margen de toda unificación. Hay algo que nos aúna y que permite decir que somos chilenos, aunque vivamos en Punta Arenas, en Arica, en la isla de Pascua, en Santiago, en el campo, en la ciudad, aunque pertenezcamos a una clase social o a otra, a una clase económica o a otra, a un grupo étnico o a otro. Lo que nos unifica es, pienso, el colaborar dentro de un proyecto histórico común. Cada uno de nosotros colabora, cada cual a su manera, en efectuar, en el llevar a cabo, una tarea histórica que precisamente nos une. Sin duda, un profesor, un campesino, un obrero, un transportista, un actor de teatro, no participará de la misma manera en la realización de este proyecto histórico. Pero todos colaboramos en relación a él. Eso es lo que nos unifica en cuanto chilenos y lo que nos permite trascender la heterogeneidad que hay entre nosotros en cuanto a lo lingüístico, a lo étnico, a lo tradicional, inclusive, ciertamente, a lo cultural. En mi opinión, en Chile no hay una completa identidad cultural. Por el contrario, hay una diversidad, más aún, hay muchas subculturas. pero esto, lejos de ser, creo yo, un inconveniente, representa un enriquecimiento de la chilenidad. Ahora bien, esta diversificación no implica una fragmentación, puesto que, en efecto, hay un proyecto sugestivo de vida en común que reúne a todos los habitantes del país en torno a algo unitario. Podríamos preguntarnos en qué consiste este proyecto de vida en común. sin duda, el proyecto este ha ido variando a lo largo del tiempo, más aún, va a seguir variando, no es algo estático, es algo dinámico, pero presenta, creo yo, ciertos puntos que son homogéneos, por lo menos a lo largo de estas últimas décadas. Yo resumiría esta homogeneidad del proyecto histórico en el cual todos estamos embarcados en dos grandes ideas, en dos grandes rasgos. Por una parte está el predominio de la producción y, por otra parte, estaría el establecer la eficacia como valor supremo. Sin duda que al observar los cabildos culturales vemos que muchas comunidades chilenas no están embarcadas con el entusiasmo esperable dentro de este proyecto histórico. Se ve claramente que en muchos lugares hay otras preocupaciones preponderantes por sobre la producción. también hay lugares en que claramente el valor eficacia no es el valor supremo. Por ende, entonces, debemos preguntarnos hasta qué punto estas personas que son chilenos están radicalmente integradas a la nación. Obviamente debemos responder que ellos están de alguna manera al margen. Pero este estar al margen no es algo, creo yo, que vaya contra la realización del proyecto histórico chileno, sino que por el contrario allí se nos presentan alternativas de las cuales tenemos que aprender. Se podría pensar que en la medida en que un pueblo contemporáneo esté radicalmente adscrito al proyecto histórico de la modernidad que he resumido en esas dos notas productividad y eficacia todo va bien. Sin embargo, dentro de las últimas décadas los estudiosos de la historia nos han hecho notar que si bien lo moderno es decir, una buena productividad con eficacia es algo positivo, también es algo que trae inconvenientes, que trae negatividades. por ejemplo, la productividad con eficacia, entendiendo ambos términos de una manera absoluta, implica esto, el deterioro de nuestros recursos naturales, el deterioro de la calidad de vida en las ciudades, la polución ambiental, el hecho de que ríos, lagos, nuestra atmósfera estén contaminados. Por otra parte, la insistencia en la eficacia produce lo que perfectamente podríamos llamar un cierto malestar en la cultura. La vida familiar se ve afectada, la vida psíquica también se ve afectada, y no es extraño entonces que enfermedades tales como la depresión proliferen en nuestras sociedades como el refrigo. Estar deprimido en nuestro momento histórico es algo tan común como tener una ligera gripe. Ahora bien, los especialistas han notado que hay una íntima relación entre los estados depresivos y las exigencias que la sociedad hace en aras de la eficacia total. Por ende, cuando vemos en los cabildos culturales personas que simplemente bailan o que se dedican al culto o que conversan por ende que no hacen nada productivo ni eficaz, allí tendríamos una señal de que hay que atender a otras manifestaciones de la cultura que no son la cultura moderna europea que es la que está primando sobre nosotros en este momento histórico. Desde el punto de vista de lo que se ha llamado el desarrollo y el crecimiento, la existencia de subculturas que no sean funcionales al proyecto histórico de la modernidad que pone el acento en la producción y en la eficacia aparece como algo negativo. De tal manera entonces que muchos habitantes de Chile podrían ser entendidos simplemente como un lastre histórico. Sin embargo, creo yo, esa no es la única perspectiva sobre la realidad nacional. Perfectamente podemos poner en juego otros puntos de vista que vean las subculturas como un aporte a la realización del proyecto histórico chileno y no como un lastre. Debemos considerar en primer lugar, a propósito de esto, que muchas de estas subculturas son más antiguas que la cultura moderna europea que hace hincapié en la producción y la eficacia. Por lo tanto, tienen derechos en principio que habría que respetar. Por otra parte, algunas de estas subculturas nacen o se desarrollan como una reacción frente al carácter aplastante del proyecto histórico europeo moderno en el cual nosotros estamos, yo diría más allá de nuestra voluntad. ¿En qué sentido? En cuanto que no es cuestión de querer o no querer embarcarse en este proyecto histórico que nos induce a producir con eficacia, a producir en forma competitiva, etc. En cuanto que la globalización del planeta es un hecho, querámoslo o no, debemos estar dentro de este proyecto histórico. sin embargo, es obvio que no estamos dentro de este proyecto histórico de la misma manera que un alemán, que un inglés, que un norteamericano, que un canadiense, sino que lo estamos a nuestra manera. creo yo que nuestra manera, por ejemplo, nos hace ser menos eficaces que otros países en el ámbito de la producción. Sin embargo, esto que podría verse como pura pérdida es, en mi opinión, también algo positivo. Por cuanto, parte de nuestra existencia, parte de nuestra vida, parte de nuestro tiempo, lo dedicamos a actividades que efectivamente no son productivas, pero que desde el punto de vista humano, son de la mayor importancia. Por ejemplo, la amistad, el pensamiento, lo que normalmente se entiende por actividades culturales, ¿no cierto?, baile, arte, artes, actividades recreativas. Claro, con todo eso no estaremos, ¿no es cierto?, en, a la cabeza de los países altamente productivos. los indicadores de competencia en este sentido nos dejarán rezagados, pero nuestra vida obviamente será más humana y tendrá una calidad mayor. Creo yo entonces que los que se dedican a la cultura, a la educación, los que deben dar directrices en ese sentido, no pueden ponerse, por decirlo así, las anteojeras del desarrollismo, de lo que se ha llamado crecimiento, sino que deben ver también, como de hecho lo hacen en múltiples ocasiones, otras instancias de la existencia humana que son tanto o más importantes que la productividad y la eficacia. Sin duda, esto no es de ninguna manera un llamado, ¿no es cierto?, a desentenderse de estos dos aspectos, productividad y eficacia. Como ya he dicho, esto hay que atenderlo, inclusive más allá de nuestra voluntad. Es un imperativo histórico que proviene del hecho de que el planeta Tierra se ha hecho una unidad. Y allí entonces imperan exigencias que probablemente no provengan de lo más íntimo de nuestros ser chilenos, pero que hay que atender su pena de ser aplastados por la marcha histórica planetaria actual. por lo tanto el desafío ante el cual estamos es conjugar estos valores de la modernidad que son inaludibles con otros valores que son premodernos o postmodernos pero que es de la mayor importancia que atendamos y que cultivemos. Por ejemplo, como decía el arte, el pensamiento, la amistad, el culto, todas estas actividades improductivas pero que dan sentido a la vida impiden sin que caigamos en el absurdo de una productividad y de una eficacia a ultranza sin una meta, sin un sentido bien definido. En otras palabras, no basta con producir muchos automóviles, muchos televisores, muchos computadores, no basta con bajar los precios de producción de la fruta, del vino, del cobre, etcétera, para alcanzar las metas finales de una colectividad. Todo eso debe tener un sentido y ese sentido no proviene del ámbito económico propiamente tal, sino que proviene de la religión, de la poesía, de la literatura, del cine, del arte en general, de la amistad, del baile, de las relaciones interpersonales gratuitas, etcétera.